Buenas tardes, esto es de Nueva Víctor, uno ya ni se acuerda mucho. Aquí a todos mis amistades y todos compañeros que tal vez estamos recordando con mucha alegría los tiempos a la vez ya digamos así pasados, pero de nuestra niñez. Es un gran honor poder participar de este momento en los 200 años de vida de nuestra escuela. Digo nuestra escuela porque le considero parte de mi vida, parte de mi formación, parte de lo que soy. Creo que pocas instituciones podrán decir que cumplen 200 años. Es el alma de lo que es la cultura de Girón en lo que corresponde fundamentalmente a nosotros los varones. Sabemos que hay otras escuelas que igualmente han contribuido a la formación de los gironenses, pero la escuela del 27 de febrero es una institución de las más importantes, de las más nobles de Girón. Un orgullo de estar aquí en Girón celebrando estos 200 años de nuestra querida escuela. Tal vez lo que más recuerdo es tener profesores como Antonio Delgado, tener profesores, directores de la escuela como don Julio Picón, que pueden en su momento habernos parecido rígidos, duros, pero que realmente estaban formándonos, estaban moldeándonos para ser los ciudadanos que hoy somos. Y hemos acudido al llamado para ser partícipes en este desfile de la confraternidad por este bicentenario. Sí, lamentablemente hay poca asistencia, yo sí pensé también ver un río de gente, porque la mayor parte de personas con edades ya avanzadas, pues somos de la 27 de febrero. Pero de todas maneras aquí nosotros festejando estos 200 años con mucho orgullo, con mucha alegría. Muy contento hoy aquí participando con la gente, lamentablemente mis compañeros, unos tres o cuatro que están residiendo aquí, les invité, pero no sé, por alguna circunstancia no han acudido. Nosotros, bueno, nos organizamos, decidimos hacer una reunión presencial para poder organizarnos de la mejor manera por esos años que nos acogió y nos brindó no solamente conocimiento, sino también amistades y cariño. Cuando nosotros estuvimos en sexto año de educación básica, la escuela se hizo mixta. Lo que sí tiene nosotros la particularidad es que nosotros, cuando entramos a la escuela, sí, el jardín de infantes se inició con nosotros, básicamente. Hablar de la escuela 27 de febrero es de hablar de historia, es de hablar de cultura, de educación. ¿Cómo no sentirme orgulloso de haber sido parte de la institución educativa? Bueno, creo que todos los jironeses estamos conscientes de que más allá de los documentos dan testimonio y fe de que esta escuela ha sido la primera institución educativa que ha educado por generaciones a los ciudadanos jironeses.